Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos en la ciudad de Moncloa y directamente en la colonia Lomas de San Miguel dentro de las instalaciones de Cristo Rompe las Cadenas en donde bueno pues nos atrevimos a solicitarles una entrevista para que usted sepa que hay un lugar en donde principalmente Cristo es el que va al frente pero también dentro de Cristo Rompe las Cadenas tienen el plan de recuperación de chicos, en este caso varones que necesitan de una u otra manera pues apoyo y para ello está Cristo Rompe las Cadenas en primer término saludo a la pastora, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, mi nombre es Vanessa Chuey somos los pastores de aquí de Cristo Rompe las Cadenas y pues estamos aquí para apoyar a las personas en adicciones tanto hombres como mujeres estamos próximos a abrir una casa de rescate de mujeres porque sabemos que hoy en día hay necesidad también en la mujer que necesitan la ayuda no solamente de la drogadicción sino de la ansiedad, depresión Excelente, mire, quise preguntarle precisamente a ella primero porque pues ya fuera de cámara nos estaban comentando que viene por ahí un proyecto de lo que acaba de mencionar ella, Cristo Rompe las Cadenas para Mujeres y ahorita el pastor Miguel Torres, ¿verdad? están dedicados exclusivamente al trato con varones así es y hoy venimos con el propósito aquí a Moncloa porque nosotros venimos de la ciudad de Piedras Negras y ahí nosotros, ahí está la casa de rescate la matriz, ¿verdad? ahí con el pastor Oscar Arce y nosotros venimos con el propósito para acá porque nosotros empezamos a recibir chavos de aquí muchachas también que iban allá a Piedras Negras a rehabilitarse porque aquí nosotros es totalmente gratis, no se cobra nada y empezamos a ver tanta gente llegamos a tener hasta más de 10 chavos de aquí de Moncloa 5 o 6 mujeres allá y pues oramos a Dios y Dios los trajo a este lugar y ahorita tenemos un año aquí trabajando para Dios y vemos la mano de Dios poderosamente aquí orando en los chavos y vamos por esas almas vamos a las preventivas vamos a las calles por esas personas a rescatarlas de ahí de las calles de la drogadicción, ¿verdad? y obviamente el Señor Jesucristo es el que hace la transformación en ellos mira, yo hace 6 años salí de la vida de la drogadicción hace 6 años yo estaba hundido en las drogas pero hubo una persona a través de un folleto, ¿verdad? a través de una palabra llegó y me dio sabes que hay un lugar en donde te pueden ayudar en donde está la palabra de Dios donde se te va a enseñar a orar y llegué aquí a Cristo Rompe las Cadenas hace 6 años y mi vida fue transformada a través de la palabra de Dios y hoy venimos con el propósito a dar de gracia lo que recibimos de gracia a ayudarles a aquellas personas que quieren cambiar y como decía hace un momento lamentablemente hay muchos lugares ahorita que cobran dinero que piden muchas cosas y ahorita hay muchas familias que no tienen el recurso para dar y pues nada pueden hacer por sus hijos entonces ahorita venimos con el propósito ese, ¿verdad? que nosotros no cobramos nada ellos desde que entran a la puerta nomás se les apunta, ¿verdad? los datos, los nombres, los apellidos en el momento que ellos llegaron a este lugar y nada más, nosotros no pedimos nada y aquí es totalmente gratis como decimos, ¿verdad? y le estamos echando ganas muy bien, mire, un año, un año de Cristo Rompe las Cadenas aquí en la ciudad de Monclova y varios años allá en donde se encuentra la Casa Matriz en el municipio de Piedras Negras ahorita que mencionaba usted, Pastor de que es totalmente gratuito la gente puede traer me voy a poner como ejemplo yo tengo un amigo que está pues necesitando este tipo de ayuda principalmente el espiritual, ¿verdad? sí yo llego, lo traen y no me pide nada por dejarlo aquí es lo que está diciendo usted así es, es totalmente gratis y mientras la persona tenga el deseo y la voluntad de cambiar aquí vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos obviamente con la ayuda del Señor Jesucristo para ayudar a esa persona muy bien, ahorita tienen alrededor de 16 varones aquí así es, 16 varones ya han salido chavos de aquí restaurados y ahorita se restauraron a la sociedad están trabajando, echándole ganas con su familia y Dios transformó su hogar cuando era su hogar una vida perdida a través de las drogas una vida de sufrimiento ahorita ya han salido chavos y con la ayuda de Dios ahorita viven una vida diferente excelente, sobre todo rehabilitados pastor, ahorita que mencionaba a su esposo sobre lo que es que es gratuito y todo ello independientemente de que sea gratuito igual la gente que quiera aportar algo puede dirigirse directamente con ustedes ya sea en efectivo o en especie sí, claro que sí nosotros estamos aquí como dice mi esposo es un lugar donde no se les cobra absolutamente nada pero si recibimos la bendición si es de su corazón dar al ministerio pues estamos puestos a recibir la bendición así sea de alimento de cobijas, de colchones de cosas que necesita la casa lo recibimos con mucho gusto Muy bien, ¿cómo le hacen ahorita para recaudar? quizá no sea la palabra correcta de recaudar pero para los alimentos y todos los enseres que ellos consumen diario a la par con ustedes porque obviamente la pareja pastoral pues también está en este lugar pues nosotros nos movemos a través de la actividad de platillos, de venta de comidas y la venta de dulces los muchachos salen a las calles no solamente a vender sino a dar la palabra que es la más importante entregar ese folleto para aquella persona necesitada ese es el fin de que nosotros salimos a la venta de los dulces a los muchachos para que la gente sepa que aquí hay un lugar donde se les pueda ayudar Eso también es parte de la rehabilitación de ellos para que también valoren el esfuerzo que ustedes gracias al creador están haciendo Así es, ¿verdad? Esto es para que ellos se readapten a la sociedad para que valoren valoren lo que en su momento no han valorado y se les enseña aquí en lo espiritual que hay un Dios un Cristo que salva que rompe cadenas que salva vidas y que en Cristo pueden encontrar la salvación Muy bien, pastor muchas gracias Andrés, Dios los bendiga Muy bien, pastor para finalizar al inicio de la entrevista mencionaba yo que estamos en la colonia Lomas de San Miguel igual para la gente que nos está viendo la dirección exacta y si tienen redes sociales también algún número o teléfono Nosotros tenemos las redes sociales ¿verdad? Ahí Cristo rompe las cadenas Monclova Ahí si gusta buscar la página ¿verdad? Ahí en las redes sociales y aquí estamos en la colonia Lomas de San Miguel Calle Avalles 1210 y el número es 878-157-4248 Ahí estamos ¿verdad? Ahí se puede comunicar nosotros le contestamos enseguida y vamos y enseguida si no tienen que venir nosotros vamos por esas personas ¿verdad? hasta donde estén y los traemos aquí a este lugar o si ellos quieren venir la familia si ellos quieren traer a la persona y aquí estamos para servirle ¿verdad? y con un corazón dispuesto un corazón para servir con amor como dice la palabra de Dios ¿verdad? que el Señor los vino a enseñar el Señor Jesucristo vino a enseñarnos a que convivamos a luchar por el prójimo a dar todo por aquellas personas que quieren cambiar su vida muy bien pastor muchas gracias Dios les bendiga muy bien bueno pues ya lo escuchó usted Cristo rompe las cadenas si usted tiene algún familiar algún amigo bueno pues recurra a ellos venga conózcalos y sobre todo sépase que el que va enfrente en este caso es el Hijo del Creador entonces bien vale la pena que se haga la ayuda hacia la gente que lo necesite ya sea en cuestión de calle en cuestión de drogadicción o en cuestión de cualquier problema que se tiene siempre hay alguien que nos puede tender la manobla en términos generales así como es Cristo rompe las cadenas Ernesto Cifuentes David Arellano hoy Coahuila ¡Gracias!